El Departamento del Quindijo Muy bien Alex, muy contenta de estar en este programa, agradecerte esta linda invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo Hoy usted candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, ya lo hizo público, ya ha venido desarrollando reuniones, estando con los líderes, conociendo las necesidades de los municipios, ¿cómo avanza? Muy bien Alex, muy contenta, nos estamos recorriendo todos los municipios, las veredas, escuchando la gente Y lo más importante es ese cariño, recibiendo el cariño de adultos mayores, de madres cabeza de familia, de los empresarios, de comunidades víctimas, del conflicto armado, de negritudes, de personas con discapacidad, de LGTB Es decir, estoy muy contenta porque estamos recogiendo esa semilla que sembramos durante tantos años en los diferentes municipios del Departamento del Quindijo Y con muchas ganas de continuar trabajando por los derechos humanos y visibilizar a nivel nacional tantas problemáticas, Alex, que tenemos en el departamento El Quindijo no es ajeno a todas esas problemáticas que tenemos a nivel nacional, la inseguridad, la salud, el medio ambiente, la educación Tantas problemáticas de desarrollo, de emprendimiento, el apoyo a emprendimiento Estoy escuchando a los jóvenes, estoy muy contenta porque me están rodeando muchas, muchas juventudes Y los estoy escuchando y muy contenta por eso, porque estamos haciendo, recogiendo lo que estoy haciendo durante estos cuatro meses Que ya llevo recorriéndome el Quindijo en esta nueva etapa de mi vida Es precisamente construyendo desde la base A mí me gusta construir desde la base Yo creo que esa es la esencia y ese debe ser el éxito de cualquier buen administrador O de cualquier persona que quiera añorar a un cargo de elección popular Es escuchar la base Construir para después responsabilizarse de lo que prometió De lo que debe hacer Del seguimiento que se debe hacer A todas las responsabilidades que adquirió Durante todo un proceso, en este caso de una campaña Para llegar allá y ser digna representante Y decirles aquí estoy, les voy a cumplir Vamos a hacer esto, aquello Porque es lo que más se está reclamando hoy en día la gente, Alex Vamos a hablar de dos cosas que usted acaba de mencionar Una, el próximo 5 de diciembre se realiza En el país las elecciones de los consejos Municipales y departamentales De los consejos de juventud Si usted lo mira, doctora Piedad Correal Son un saludo a la bandera En la vida administrativa, el control político Al político no le interesa Para nada que el joven vaya Que haga veedurías, que esté desarrollando estos procesos Pero el partido liberal que le acompaña a usted Ya que usted habla de esas bases juveniles Pues precisamente Estos muchachos que están en esta contienda En los consejos municipales de juventud Han estado muy cerca a su campaña ¿Cómo ha sido, digamos, estar rodeada De todos estos muchachos? Me encanta, Alex Mira, para mí eso es gratificante Estamos apoyando esta lista liberal De jóvenes que están aspirando Al Consejo Municipal de Juventudes Y se me han acercado Veo que también con gran satisfacción Jóvenes que van a salir también Inclusive por grupos independientes Que quieren apoyar este proceso De Piedad Correal Rubiano Precandidata a la Cámara de Representantes Los escucho Y tenemos un encuentro De saber y de comprender Esas necesidades que ellos están reclamando Ellos están hablando, por ejemplo, del suicidio De cómo prevenir el suicidio Algo que nosotros trabajamos Tanto en la Defensoría del Pueblo Que hacíamos control político Que requeríamos las autoridades Mire toda esta cantidad de suicidios Uno semanal Acuérdate que teníamos uno semanal Por muchos, muchos meses Muchos años Y hoy en día con ese incremento Y que muchos jóvenes son víctimas Por la depresión Por el desempleo Por desengaños amorosos Por la falta de atención de la familia Y ellos me lo están manifestando Que están muy preocupados También están hablando De un tema muy importante Que nosotros trabajamos En las alertas tempranas, Alex Y es el reclutamiento de los jóvenes Para delinquir Por grupos que están al margen de la ley Tú sabes que el Quindío No es ajeno a esa grave problemática De los grupos al margen de la ley Donde nos reclutan los jóvenes Para la venta de estupefacientes Yo le he hecho mucho énfasis a ellos Ellos me entienden Y saben Cuando yo les hablo del reclutamiento Ellos dicen Sí, sí doctora Usted tiene toda la razón Tenemos muchos jóvenes Dedicados a expender drogas Pero porque no tienen Oportunidades de vida Porque no han tenido Una crianza Y un acompañamiento De la familia Desde pequeños Porque no han tenido Acceso a la educación Porque no han tenido Acceso a la cultura Porque no han tenido Acceso al deporte Y estos son todos los proyectos Que queremos hacer En compañía de la mano Con ellos Para jalonar recursos Para fortalecer Ese control que ellos van a hacer Y que impacten En esa política pública De juventud Yo les he dicho Que eso es lo más importante Y hacerle seguimiento Y ponernos unas metas De trabajo Y ahí me van a tener Trabajando con ellos Muy bien Eso en cuanto Al acompañamiento De los jóvenes Dos Habla usted En las reuniones Que ha tenido Con los líderes Con las personas Que ha tenido cercanía En este tiempo Y han expresado Digamos La insatisfacción Por el ejercicio político Están cansados Pero ¿Qué le garantiza Al ciudadano Que Piedad Correal Rubiano No va a ser lo mismo? ¿Cuál es la diferencia Donde la basa usted? Sí, Alex Mira, yo Vengo haciendo ese ejercicio En todas Yo diría que por ahí En el 90% De las reuniones Que venimos haciendo En todo el departamento Del Quindío Que ya llevamos Alrededor de unas 700 Reuniones con comunidades Trabajando Y escuchándolos Y te cuento una cosa Me asombra Que el 95% De las reuniones La gente está pensando Lo mismo Está pensando Yo les digo ¿Qué piensan hoy día? ¿Cómo está la política? Y me dicen Uy, terrible Todo el mundo se ríe La gente dice Es corrupción La otra Dicen Prometen y no cumplen Otros dicen No aparecen Si no en época preelectoral Y no vuelven a aparecer Otros dicen Total desengaño No sabemos Qué hacen Nos olvidan Ese es el común denominador Y yo lo dejo Que se desahoguen Y yo les digo A ellos Lo peor de todo Es que yo también Pienso igual Yo pienso igual Y le estoy diciendo A la gente Mire, uno Quisiera quedarse En el sitio De la comodidad En mi caso Tú sabes Que yo Estuve en unas elecciones Pasadas De la alcaldía De Armenia Sacamos Una muy buena votación A cerca De los 22 mil votos De armenios Que creyeron En el proyecto En el proyecto De Piraco Real Y definitivamente Yo dije Me voy a hacer A un lado Porque no estoy Acostumbrada A campañas sucias Mezquindades Cuestiones que se hacen En las campañas políticas Lamentablemente De alguna manera De alguna manera Que la tocó La campaña Exacto A mí me afectó Ciertamente Porque es que Uno ser De pronto salir De un organismo De control Calificada Muy bien A nivel nacional Gracias a un excelente Equipo de trabajo ¿Va a ser considerada La mejor defensora Del pueblo regional Del país? Del país Imagínate Alex En varias oportunidades Con el premio San Pedro Claver Por la defensa De los derechos humanos A nivel nacional Para salir a hacer La campaña Y después decir No es la peor Sin darme la oportunidad De hacer el ejercicio De la alcaldía Que hubiera querido Hacerla de verdad De una manera De acompañamiento De los armenios Transformando mucho La ciudad En muchos aspectos Pero eso no quiero entrar Eso es asunto Del pasado Lo que estamos hablando Del futuro Y yo le estoy diciendo A la gente Piedaco Real Se hubiera quedado Mejor en el En la comodidad De la empresa De la familia En la zona de confort Esa es la palabra Alex Pero uno Cuando le gusta El trabajo social Cuando le gusta El trabajo Con la gente Con las comunidades Y cuando hubo Una buena votación Yo dije Lo voy a pensar Lo voy a analizar Y tomar la decisión Junto con mi familia Apuntemosle a este proceso Que no es Nada fácil Pero vale la pena El esfuerzo Y que quiere Piedaco Real Estoy diciendo yo A la gente Ustedes creen Que después de ser Calificada la mejor Defensora del país Voy a llegar A ser una representante A la cámara Si Dios nos bendice Con este lindo proceso Voy a ser una representante Del montón No, para mí Eso es un reto Es un reto Profesional Es un reto Personal Y sobre todo Es un reto Para demostrarle A la gente Y decirles Vea Vuelvan a creer En la política La política Es buena La política Es el arte De gobernar La política Es el servicio Público Lo que pasa Es que hoy en día Se ha hecho Politiquería Que es muy diferente Pero yo quiero Dentro de cuatro años Decirles Mire, si se puede Hicimos esto Esto y esto Y lo más importante Alex Está recorriendo Pienso Si Dios nos bendice Con el proyecto Vuelvo y Lo informo A los quindianos A mi gente Me van a ver En los doce municipios Como me veían En la Defensoría del Pueblo Haciendo control político Que es lo que más me gusta Por eso fue otro Cuando me invitaron A este reto De mi partido Liberal Yo dije Lo voy a aceptar Porque me encanta El control político Eso es lo que yo Me pasaba haciendo Haciéndole control A los alcaldes A los gobernadores Al INPEC En los casos De las personas privadas De la libertad A los comisarios De familia Al ICBF A todas las instituciones Departamentales Municipales Nacionales Eso me lo pasaba Haciendo en la Defensoría Y eso quiero llegar Al Congreso de la República Decirles por ejemplo Venga La salud no está funcionando En este país Me sueño haciendo un debate Tengo un representante amigo Que se me acercó Alex Representante actual Del Partido Liberal Que me contactó Y me dijo Oiga La he escuchado Con su discurso Y me encanta Porque esa persona Es médica Inclusive Y me dijo Voy a tener una aliada En el Congreso Porque es que ese debate Del que usted está diciendo Se debe hacer En este país Yo no justifico Alex Por Dios Que estemos presentando Alrededor de 750 mil Tutelas Mensuales En salud El 70% De esas tutelas Dice la Corte Constitucional Están llegando A incidentes De desacato Y lo peor de todo O sea No las cumplen No las cumplen Y eso está Poniendo en un Total hacinamiento De trabajo A los jueces Cada rato Les está llegando Una tutela Al escritorio Lo que está impidiendo Que ellos puedan cumplir La función Que les corresponde Con celeridad En civil En laboral En administrativo En penal Porque viven Atendiendo tutelas Y cuando no es la tutela Es el incidente De desacato Y ya no es el incidente De desacato Yo le decía A ese representante Amigo que me visitó Yo le dije Mire Ya no siquiera Deje el incidente Hay que acudir A fraude A resolución judicial Porque las órdenes Judiciales No se están cumpliendo Tampoco Entonces Eso no está funcionando Y fuera de eso Las deudas tan altas Que le tienen las EPS A las clínicas A los hospitales Que no les permite Funcionar Para pagarle a los médicos A las enfermeras Al personal administrativo A los proveedores Que todo eso impacta En el servicio A los usuarios Urge en el país Una reforma Una reforma A la salud Y eso yo quiero Construirlo desde la base Yo quiero hacer el debate Y decirle Mire, eso no está funcionando Cómo lo podemos hacer Más ágil Y sobre todo Cómo podemos Proteger los derechos De todos los ciudadanos No solamente El Quindío Y no del país Yo quisiera preguntarle Sobre las bases liberales Sobre el partido Que lógicamente Tiene la obligación De acompañarla En la contienda De acompañar Los candidatos Que van a estar Digamos Sus nombres Como posibilidades A la Cámara De Representantes No tienen Dentro de la lista Un candidato al Senado Pero usted abiertamente Ya lo dijo Lo expresó Ha estado públicamente Con el doctor Juan Pablo Gallo Exalcalde De Pereira Una de las figuras Políticas Digamos más interesantes De los últimos años En el país Esa cercanía suya Con Juan Pablo Esa llave ¿Cómo ha sido Digamos Esa sinergia Con el doctor Gallo? Es una sinergia total Nos identificamos Somos igual de acelerados ¿Lo acompaña por partido? Por el partido Liberal Obviamente Por ideología Y por ideología Por las dos Perfecto Por las dos Somos de ideología liberal Somos igual En cuanto a nuestro trabajo Nos gusta dejar huella Dejar la huella De reconocimiento De que las cosas se pueden Juan Pablo fue reconocido Salió de la alcaldía De Pereira Tú sabes Con el 94% De aceptación A nivel nacional Calificado como Los mejores alcaldes Del país Y tenemos a Pereira Aquí con un gran desarrollo Ha generado empleo Artísimo Pasando de esos índices De desempleo De Pereira Respecto a Armenia Que no pasa del segundo O del tercero O del cuarto puesto Pereira lo brincó Y lo pasó Hace mucho rato En la administración De él Generando demasiado empleo Apoyando las empresas Del sector privado Que es a lo que Queremos llegar allá Es decir Tenemos una identidad De trabajo Impresionante Queremos a trabajar En la infraestructura Vial Del departamento Creemos que hay que Trabajar como región Para que nos miren A nivel nacional Caldas, Quindío, Rizaralda Somos la región linda Corazón verde de Colombia Eje cafetero Y lo queremos mostrar A nivel nacional De que pesamos Y que queremos trabajar unidos Así como los costeños Se unen Y trabajan unidos Y logran muchas cosas Nosotros nos vamos a unir Y vamos a trabajar Como eje cafetero Para jalonar recursos Proyectos Juan Pablo Acaba de inaugurar El Metrocable Dejó su aeropuerto Montado Ahora tienen todos Estos rizaraldenses Una clínica Que la van a empezar A construir Con un cómpus De más de 600 mil millones De pesos Una clínica De cuarto nivel Y uno dice Por dos Que envidia Que envidia Cuando se unen Y trabajan Y le ponen esfuerzo Y trabajan Con honestidad Trabajan con proyección Y trabajan con metas Que es lo que Yo le he dicho A Juan Pablo Te voy a tener A 20 minutos De Armenia Porque si él Fue el alcalde De Pereira Que es la capital Del eje Yo sí le dije Yo voy a ser La representante De Quindío Corazón Verde De Colombia Y en eso Vamos a trabajar Los dos unidos Y él tiene Toda la disposición Y por eso Hay esa identidad De trabajo Lo estoy apoyando De todo corazón Estamos recorriendo Todos los municipios Él está empapado De todo lo que está pasando En el Quindío Y yo sé que vamos a tener Una buena conectividad En el Congreso Ahí usted seguramente Por regionalismo Tendrá Los opositores Que dicen Porque un nombre De otro departamento Los de acá Tampoco es que Les haya ido muy bien En el ejercicio En el ejercicio En el Senado En los últimos años Ahí les dejo la duda Doctora Piedad Correal Dentro de esa cercanía Digamos A los ciudadanos En esa visita A los municipios Digamos Como apalancar proyectos Desde el eje central Para el Quindío Para el Quindío Que lleguen Digamos A redundar En beneficios Para la región ¿Qué ha pensado En cuanto a la estructura De lo que usted planea Para la región Si llega a ser electa Representante de la Cámara? Mira, Alex El Quindío Tiene muchas necesidades Y hay para bajar proyectos Todos los que tú quieras Tanto en la parte Infraestructura Mira, en este recorrido Que estoy haciendo Por los municipios Me duele El estado Por ejemplo De la infraestructura vial Primero hablemos De lo que tenemos Porque podemos estar Hablando mucho De pronto De una conectividad De la doble calzada Que se han hecho Proyectos muy importantes Ahora a nivel departamental En conectividad Con el gobierno nacional Ojalá todos esos proyectos Se puedan ejecutar De manera rápida Porque el Quindío Está quedando En una ubicación estratégica En ese corazón de Colombia Y eso va a fortalecer Mucho el departamento Pero a mí me está Preocupando demasiado La infraestructura vial actual En este recorrido A municipios Tenemos una vía Colapsada Córdoba Tenemos una vía Que por completar De la vía Pijado Tenemos una vía A punto de colapsar De Génova A pesar de muchas acciones Populares Que lo estoy hablando Con conocimiento Porque las dejé Ganadas Falladas En la Defensoría del Pueblo Contra el INVIA nacional Para que esos proyectos Se realizaran Hay algunos Que ya se están realizando Otros con proyectos De realizar Pero vamos a hacer Mucho seguimiento A estar bajando Esos recursos Y la parte Desalento Que tenemos Tanto problema De las vías terciarias Mira, a mí se me están Acercando mucho Los campesinos Los cafeteros Están derretidos En las veredas No hay como sacar Los productos Están colapsadas Este invierno Con este cambio climático Hay que hacer Esos proyectos Grandes Para poder Jalonar los recursos Porque son muchas Las necesidades Que colapsan Y trascienden El presupuesto De un departamento Y abandonada Y abandonada Doctora, ¿cómo me puede ¿Cómo me puede usted ayudar? Porque no tenemos Los recursos Para mandar Nuestros hijos Y que son Potencias En ciertas modalidades Del reporte Pero no tienen Los recursos A mí me duele ver A los deportistas Nuestros Pidiendo Prácticamente Mendigando Porque no tienen Recursos Para viajar Y que la base De un buen Desarrollo De nuestra juventud Está en el deporte Yo quiero Que con Deportes Del departamento Y de los municipios Jalonemos Y nuestros líderes Unos buenos Proyectos Para radicarlos En el ministerio Del deporte Y traer los recursos Traer recursos De la parte social De la prevención Del reclutamiento De los jóvenes Mire, para eso Hay mucho dinero En los ministerios Me sueño Trayendo un compes De la mano Con Juan Pablo Yo ya se lo dije a él Tenemos que traer Un compes Para el Quindío Que reactive la economía Y que trabaje mucho La parte social Entonces Hay mucho para hacer Pero vamos a trabajar Unidos Pero eso nace Desde la base Con nuestros líderes Con las personas Que quieran apuntar Estos procesos Con las autoridades Vuelvo y repito Porque hay que trabajar Con las autoridades Para jalonar Esos recursos Que queremos traer Al departamento Del Quindío Y algo muy importante Alex Que me está diciendo La gente Cuando yo hablo así Y quien garantiza Que esos proyectos Y esos recursos Si se vayan a ejecutar Como se tienen que ejecutar Porque recibe uno La queja Que se han traído De pronto algunos recursos Y no se han ejecutado En debida forma Ahí es donde tenemos que constituir Quiero trabajar con las autoridades Si vamos a jalonar Unos proyectos Venga Se están trayendo Estos recursos ¿Cómo se van a ejecutar? Y vigilemos Que efectivamente Estos recursos Se estén implementando Se estén implementando Y se estén invirtiendo En la esencia De los proyectos Que se van a traer A nivel nacional Una región que no cuenta Yo me acuerdo Cuando el problema De los alcantarillados En la ciudad de Armenia ¿Tú te acuerdas Que tenemos un problema grave De aguas negras Y contaminación De las fuentes hídricas De la ciudad de Armenia? Nosotros montamos Una acción popular Conjuntamente Con la Procuraduría Ambiental De la época Y me involucramos El Ministerio de Vivienda Porque sabemos Que Armenia No tiene los recursos Suficientes Para hacer Esas inversiones En acueductos Perdón En alcantarillados Y todo lo que es La protección De nuestras fuentes hídricas Esa acción popular Se ganó Yo alcancé A hacer unas mesas Antes de salir De la Defensoría Invitamos al Ministerio Y venga a ver Usted cómo se va a vincular Y cómo vamos a generar Precisamente Los recursos Para estos proyectos Que se requieren Para proteger Esa parte ambiental Tan necesaria De las fuentes hídricas De nuestras quebradas Que producen problemas De salubridad pública A miles y cientos De personas Y de ciudadanos Que viven Precisamente En esos asentamientos Que viven En barrios Subnormales O normales Que tienen Construidos Pero con problemas Ambientales De olores Y de salubridad pública Eso es un problema grave Que tiene la ciudad Y en esas mesas Que yo alcancé a hacer A mí me decían Los delegados Del ministerio Venga Pero defensora Usted cómo nos dice Nos mete en esta demanda Nos mete en esta demanda De acción popular Si es que nosotros Ni siquiera sabíamos La problemática De la ciudad Y ellos tenían Toda la razón Y alguien se atrevió Y alguien se atrevió a decir Me estoy hablando De años atrás Me dijo Me decía Mire Armenia en esos últimos Tres años No ha presentado Ni un solo proyecto Cuando estaba yo En la defensoría Años atrás En los últimos años Oficinas especializados Realizadas En la generación La abogada Real Rubiano Como le digo En las diferentes reuniones Si queremos Verdaderamente Ese cambio Que llegue gente nueva Que llegue gente Que quiera trabajar Pues movilicémonos Y yo sé que lo podemos hacer Y ese trabajo Lo estamos haciendo En todos los municipios Y rodeados de gente Muy linda Gente que quiere Precisamente Trabajar por este Quindío Yo sé que Porque la gente Nuestra es muy hermosa Es ahí gente Mira nosotros El Quindío Ese verde Ese campo Yo quiero trabajar Igualmente No lo hemos mencionado Pero quiero trabajar Mucho por el campo Por esa parte ambiental El cuidado De nuestras fuentes hídricas Como lo hice Con el túnel de la línea Dándole duro Hasta que no dejamos eso Totalmente terminado Y protegido En las fuentes hídricas De Calarcá De La Gata El Salado Y aguas abajo El acueducto de Calarcá Yo no descansé Hasta que no deje Ese proyecto Totalmente terminado Y así Quiero trabajar en la cámara Trabajar por el campo Hay muchos temas Que tenemos que hablar Si me invitas En próximas reuniones Entrevistas Tenemos muchos proyectos Para el campo Hay que apoyar mucho El campo Es la despensa Mira lo que nos dejó La pandemia Lo que nos dejaron Esos bloqueos Definitivamente Tenemos que ser autosuficientes Pero hay miles de proyectos Que la gente Le está apuntando al campo Pero necesitan recursos Se están haciendo ahora Proyectos a nivel departamental Muy importantes Porque los he visto Los he podido palpar Y he visto la gente contenta Sembrando hortalizas Sembrando la zanahoria Sembrando la lechuga El tomate Volviéndonos Autosostenibles Para evitar Que todo nos llegue Del nivel central Y que no tengamos Otro bloqueo Y que no tengamos Nosotros que consumir Porque eso fue La lección Que nos dio Los bloqueos La vez pasada Entonces hay que Apuntarle al campo Y me preocupa mucho Lo que está sucediendo Hoy Con esos costos Tan horribles De los insumos En la parte cafetera Que gracias a Dios Estamos con muy buen Precio del café Pero los insumos Están costosísimos Entonces todo eso Hay que hacer muchos debates Hay mucho para trabajar Es decir Va a faltar Es mucho tiempo No pasó la reforma tributaria Pero los empresarios Le clavaron el lío A los ciudadanos Finalmente La demanda Que la doctora Piedad Correa Rubiano Establece Con la Procuraduría Ambiental Y con el Procurador De Tierras De la época Redunda En el PSMB O Plan De saneamiento De manejo De vertimientos De aquella decisión Que determina La Procuraduría De descontaminar 54 quebradas En Armenia Afectadas Por la mano suya Por la mano del hombre Yo soy Alex Morales A ustedes Gracias Gracias